Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo vídeo y es que un plan migratorio que incluía un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización para dos millones de dreamers y que iba a ser presentado la próxima semana en el senado luce muerto al quebrarse las negociaciones bipartidistas que se llevaban a cabo en la cámara alta desde hace varios meses en las conversaciones participaron influyentes senadores liderados por la otrora demócrata a christian cinema de arizona y el republicano thomas tillis de carolina del norte quienes habían elaborado un borrador el 9 de diciembre pasado cinema anunció su salida del partido demócrata y se declaró independiente un giro que debilitó la escasa mayoría ganada por los demócratas en los comicios de medio término del 8 de noviembre fuentes legislativas conocedoras de las conversaciones a puertas cerradas pero que no están autorizadas para hablar con los medios dijeron que el fracaso del proyecto obedece a la falta de tiempo antes del término del actual periodo de sesiones y la negativa del liderazgo republicano de incluir el plan en el debate del paquete completo de la ley de gastos que se conoce como omnibus el líder de la oposición republicana de la cámara alta mitch mcconnell se resiste a incluir el tema en el proyecto de presupuesto dijo la fuente si los demócratas presionan se corre el riesgo de un cierre del gobierno por falta de presupuesto advirtió el diario de washington post reportó que el acuerdo para proteger a dos millones de dreamers y fortalecer el sistema de asilo en la frontera con méxico además de incluir fondos para aumentar la seguridad con más agentes y recursos se había desmoronado las fuentes que hablaron dijeron que las conversaciones para redactar el borrador además de senadores demócratas y republicanos participó el sindicato de la patrulla fronteriza de la línea conservadora poco antes de la publicación del post una fuente legislativa dijo temprano que no hemos tenido ninguna actualización sustantiva en cuanto a progreso de las conversaciones el diálogo bipartidista presumía contar con los 50 votos demócratas incluyendo el de cinema que ahora es independiente y se requerirían 10 votos republicanos contando el de tilis algunas fuentes demócratas que también pidieron el anonimato dijeron que la renuncia al partido de cinema causó malestar y pudo haber enfriado las conversaciones el anuncio de la salida del partido que hizo antes de lograr el acuerdo bipartidista que buscaba debió haber esperado al 2023 cuando asuma el nuevo liderazgo en la cámara de representantes indicó se esperaba que cinema representará la iniciativa de la ley de comienzos de la próxima semana a finales de noviembre el grupo esperaba incluir la iniciativa migratoria como enmienda en uno de dos proyectos de ley clave que estaban en espera una ley de defensa que autoriza al departamento de defensa a usar el dinero que el congreso le ha otorgado y el paquete completo de la ley de gastos que se conoce como omnibus este último será discutido antes de fin de año pero mcconnell ha advertido que no incluirá ningún tipo de beneficio migratorio si bien el plan bipartidista de acuerdo al borrador que se planteaba cinema tillis propone invertir en la contratación de nuevos agentes fronterizos continuar con la construcción del muro iniciado durante el gobierno de donald trump aumentar los salarios de los agentes actuales para evitar renuncias aumentar la dotación de agentes de asilo del servicio de inmigración en la frontera destinar nuevos fondos a la seguridad fronteriza y clarificar el proceso de asilo entre otras medidas en cuanto al título 42 activado en marzo de 2020 por la pandemia y que permite la deportación expedita de extranjeros es decir más de 2.7 millones en casi tres años el plan recomienda suspender la entrada de ciertas personas al país por un año e incentivar la presentación de casos de asilos en puertos de entrada algo similar a lo realizado durante el gobierno anterior el proyecto de ley incluye además la aceleración de los procesos de asilo incluyendo las entrevistas de miedo creíble y desalentar la entrada indocumentada utilizando procedimientos de expulsión acelerados y agrega inversiones en alternativas para operaciones de detención y deportación para garantizar que los solicitantes de asilo comparezcan para su día en la corte las inversiones en operaciones de deportación para quienes se han fugado o han recibido una orden de deportación definitiva demostrarán que estados unidos una vez más se toma en serio la aplicación de sus leyes de inmigración indica el proyecto las fuentes también señalaron que además de la negativa de mcconnell de incluir el plan en el omnibus asomaron a última hora puntos conflictivos entre ellos asuntos relacionados con la capacidad de detención de indocumentados y la mantención de restricciones temporales que impiden que la mayoría de los extranjeros que llegan a la frontera pidan asilo entre ellos la vigencia del título 42 que debe ser cancelado el 21 de diciembre por orden judicial al término de los capítulos relacionados con la seguridad fronteriza el borrador incluye un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente dos millones de dreamers crea un proceso regularizado para que ciertas personas elegibles se conviertan en estadounidenses indica y añade que la elegibilidad estará limitada a las personas calificadas que han tenido presencia continua en eeuu desde el 15 de junio de 2018 tenían menos de 18 años cuando ingresaron a eeuu si no tenían más de 38 años el 15 de junio de 2012 el proyecto también indicaba además que se requerirá que estas personas para cumplir con rigurosos umbrales educativos financieros de carácter y penales crea el estatus de residencia permanente condicional y otorga el cpr a las personas que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad y se inscriben con éxito en el programa según se precisa los requisitos de renovación incluían mantener todos los requisitos de elegibilidad de la inscripción inicial las personas que no continúen cumpliendo con los estándares del programa pierden el estatus de cpr y quedan sujetas a remoción es decir a la deportación el plan sin embargo advierte que no recompensará a las familias de los beneficiarios de cpr evitando que aquellos con estados de cpr puedan patrocinar a sus padres y otros para los beneficios de inmigración excepto en el caso de un cónyuge o hijos menores cualquier plan que se apruebe y nos incluya lo recibimos con gratitud decían los dreamers a pesar del fracaso de las negociaciones bipartidistas la comunidad dreamer no baja la guardia y asegura que seguirá batallando hasta conseguir que el próximo congreso que asumen enero apruebe una legislación que les incluya una vía de legalización además este jueves pasado más de 200 jóvenes líderes de todo el país viajaron a washington dc para pedirle a legisladores de ambos partidos que aprueben una vía de legalización para dos millones de dreamers como dice el plan bipartidista revelado a principios de este mes jose muñoz director de comunicaciones de united we dream dijo cualquier plan que se apruebe y nos incluya lo recibiremos con gratitud para eso venimos a washington para presionar a los legisladores que apoyan esta iniciativa la última del actual periodo legislativo a partir de enero los demócratas seguirán controlando el senado pero los republicanos recuperaron el control de la cámara de representantes el pasado 8 de noviembre el nuevo liderazgo encabezado por el representante kevin mccarty de california ha advertido que su bancada no promoverá ningún tipo de beneficio migratorio a la pregunta respecto a un fracaso en el proyecto cinematilis muñoz dijo que lo lamentamos pero vamos a seguir exigiendo esta no es la única ni la última manera de hacer algo vamos a seguir hasta el final hasta conseguir que el congreso nos escuche y legalice nuestras permanencias de manera temporal señaló y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que comentalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video.